La música es el lenguaje del alma y forma parte de nuestras vidas ¡Así! La música es el lenguaje del alma y forma parte de nuestras vidas ¡Toma! 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 La música es el lenguaje del alma y forma parte de nuestras vidas ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta ver! La música es el lenguaje del alma y forma parte de nuestras vidas La música es el lenguaje del alma y forma parte de nuestras vidas Para wang las tajas y piña wa chikata ¡Maiú anyugleja! ¡Harkat ya wa chikata! Para wang las tajas y piña wa chikata ¡Maiú anyugleja! ¡Harkat ya wa chikata! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa, chiquita! ¡Santa! ¡Oye, nena! El ikuna y jazapes, tu cuya wejachka Pasan la y jazapes, tu cuya wejachka El ikucha y acharja, el ikuna llaita Icha kutimosa, el ikama na ñapas El ikucha y acharja, el ikuna llaita Icha kutimosa, el ikama na ñapas ¡Santa, chiquita! ¡Santa, chiquita! ¡Alexander, zonachete! Para yapara, chiquitipas, las tollalasta, chiquitipas Yacpella y manja, cutisate, huachile y manja, chayasate ¡Chuuu! Para yapara, chiquitipas, las tollalasta, chiquitipas Yacpella y manja, cutisate, huachile y manja, chayasate ¡Y para que goce! El ingeniero, el ingeniero, Miguel Huilca Y la licenciana, Cristela Núñez Y su retoño, Fabián Huilca Y la chiquitipas Y la chiquitipas Y la licenciana, el ingeniero, el guindito y familia Pinto Ves ¡Esa buenita! ¡Ganesputi! ¡Hay en Huancabalica! ¡Concinositos! ¡Y justa a los ojos! ¡Huancanaria! ¡Huaya! ¡Sanahua! ¡Rutas del recuerdo! ¡Toda la vida! ¡Verdad! ¡Así!